Hola niños, bienvenidos a una nueva clase virtual. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema denominado fracciones. Para ello nuestro propósito será determinar la formación, comparación, así también como la adición y sustracción de fracciones. Así que comencemos. Es una de las partes iguales en que se considera dividida la unidad. Esa definición es un poco confusa, pero la unidad es un todo que vamos a dividir en tantas partes nosotros querramos. Muy bien. Y nos damos cuenta que las fracciones están formadas de la siguiente manera. Un número arriba con una rayita y un número abajo. Al número que está arriba le vamos a llamar numerador y al número que está abajo se le va a llamar denominador. Como representación gráfica tenemos la unidad, en este caso es un hexágono, y que está dividido en cuántas partes, en seis partes. ¿Y cómo se va a leer esto? Se va a leer dos sextos y se va a escribir dos arriba y seis abajo. ¿Por qué se está escribiendo dos sextos? Porque tenemos coloreado dos partes de este todo, dividido entre seis. Dos partes de este todo dividido entre seis. Así también se va a representar este cuadrado, este rombo dividido en cuatro partes, y la parte pintadita representa una unidad de las cuatro que están aquí. Por aquí me está diciendo que hay un entero tres octavos. ¿Por qué dice eso? Porque hay un círculo pintado, sus ocho partes, y aparte hay otro círculo, cuyas ocho partes solo están pintadas tres. Por eso se dice un entero tres octavos. Representación en la recta numérica. Para ubicar una fracción en la recta numérica se siguen en los siguientes pasos. En primer paso, se divide el segmento unidad tanto como indica el denominador. Se cuenta la cantidad de divisiones como indica el numerador. Y se ubica la fracción. Por ejemplo, me piden ubicar un medio. Quiere decir que al uno lo voy a dividir entre dos partes. Mira. Al uno lo voy a dividir entre dos partes. Y lo estoy ubicando desde el cero hasta el uno. Así que la mitad estará ubicado en un medio. Si vemos por acá, estamos dividiéndolo entre cuatro, entre ocho. Y avanzando cinco unidades. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco unidades. Y llegamos hasta el uno. Bien. Dos tercios. Al uno lo estamos dividiendo en tres partes. Mira. Uno, dos, tres. Y solamente cogemos dos. Uno, dos. Por acá lo estamos dividiendo en cinco cuartos. A ver, el uno me está diciendo que lo divide entre cuatro, pero me estoy pasando uno. Ah, ya. Entonces voy a coger las cuatro partes hasta el uno y voy a aumentarle una. Entonces por aquí debería ser ubicado el cinco cuartos. Lectura de fracciones. Se empieza escribiendo el numerador como un numeral cardinal seguido del denominador. Como un número partitivo. Si el denominador es mayor que diez, se le agrega la terminación abo, abos. Por ejemplo, aquí tenemos un pentágono dividido entre cinco. Eso quiere decir que le vamos a decir dos como un número cardinal. Y segundo, el denominador como un número partitivo. O sea, quintos. Dos quintos. Por aquí tenemos tres, ¿qué cosa? Décimos. Por aquí tenemos nueve dieciséis abos. Aquí está la terminación abos que estamos añadiendo. Por acá tenemos once sextos. Once sextos. Estamos pintando once rueditas que están divididas de seis en seis. Once tajadas de rueda que estamos dividiendo de seis en seis. Clasificación de las fracciones. Se clasifican de la siguiente manera. Clasificación número uno por su valor respecto a la unidad. Cuando tenemos esto, las clases son las siguientes. Mira, fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. Esto quiere decir que la fracción es menor que uno. El numerador es el que está arriba y el denominador es el que está abajo. Y nos damos cuenta que efectivamente este es menor que este de abajo. Fracción impropia. Cuando el numerador es mayor que el denominador, la fracción es mayor que uno. Claro, pues no, porque nos estamos excediendo de las ocho partes que estamos dividiendo. O sea, estamos tomando de más de las que están divididas. Entonces, esto quiere decir que estamos cogiendo diez partes de dos divisiones que están divididas entre ocho. Para convertir una fracción impropia en una fracción mixta, se realiza lo siguiente. Vamos a dividir el numerador entre el denominador y vamos a obtener esta división aquí. Entonces hemos llegado hasta aquí en la división. Mira, 4 entre 4, 1, 5, dividido entre 4, ¿cuánto debería darme? 1 también, pues no, y aquí 4 lo coloco. Y esto me sobra 1. Entonces, ¿qué voy a colocar? En la parte entera se va a colocar el cociente. En la parte de la fracción vamos a colocar el mismo denominador y vamos a colocar el residuo. Ok, en este caso sería 1. Entonces, 45 cuartos quedaría como 11 enteros, 1 cuarto. Y para convertir una fracción mixta en una fracción impropia, se realiza lo siguiente. Muy bien. Entonces, para hacer este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el 7 por el 3, le vamos a sumar 4 y lo vamos a dividir entre 7. ¿Y esto qué es igual? 7 por 3 es 21. 1, 21 más 4 es 25 sobre 7. Y así hemos vuelto esta fracción mixta a fracción impropia. Profesor, ¿cómo me doy cuenta si estoy bien? Pues hago esto a este procedimiento de acá y lo verifico. Vamos a hacer 25 entre 7. Esto es 3, esto me da 21. Y esto me sobra 4. ¿Y qué decíamos? Que era 3 enteros sobre 7 y 4. Y efectivamente me da esto que está acá. ¿Por qué? Porque colocamos el 7 como denominador y el 4 del residuo lo poníamos acá arriba. Y sí se está cumpliendo en este caso. Muy bien. Continuemos. De acuerdo a su denominador, fracción decimal, cuando el denominador es una potencia entera de 10. Ejemplo, 45 décimos, 31 cienavos, 14 milavos. Ordinaria y común, cuando el denominador no es una potencia entera de 10. Se puede hacer cualquier fracción que nos imaginemos diferente de denominador 10. Por el grupo de fracciones, fracciones homogéneas, es cuando el grupo de fracciones en el que todos sus denominadores son iguales. Ejemplo, mira, 8 novenos, 3 novenos, 5 novenos, 7 novenos. Y fracciones heterogéneas es un grupo de fracciones en el que todos sus denominadores son diferentes. 11 medios, 3 quintos, 9 séptimos, 2 octavos. Todos los denominadores son diferentes. Comparación de fracciones. Para comparar fracciones hay tres casos. Primer caso, cuando tienen el mismo denominador. ¿Cómo se les llaman a las fracciones que tienen el mismo denominador? Homogéneo. Muy bien. En este caso, estamos viendo cuántas cantidades hay aquí y cuántas cantidades hay acá. Acá hay 4 y acá hay 3. De dos o más fracciones que tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. O sea, esta de aquí es mayor que esta de acá. ¿Por qué? Porque acá tiene 4 y acá tiene 3. Segundo caso. Fracciones que tienen el mismo numerador. O sea, ya tienen la misma parte de arriba igual. De dos o más fracciones que tienen igual numerador, es mayor el que tiene menor denominador. Ahí ya. Si este es igual a este, ¿cuál de estos dos tiene menor denominador? Este de acá. Por consiguiente, 4 quintos es mayor que 4 décimos. ¿Por qué, profesor? Mira, simplemente aquí te das cuenta. Las cuatro partes que están aquí son más grandes que las cuatro partes que están acá. ¿Y te fijas? ¿Sí o no? Claro que sí, ya te diste cuenta. Este es un triángulo más grande que el triángulo que está aquí, chiquitito. Entonces, por eso te das cuenta que este de acá es mayor que... Tercer caso. Las fracciones tienen distinto numerador y distinto denominador. Para ello, vamos a utilizar la multiplicación en aspa de los dos términos fraccionarios. Luego se compara los productos para indicar la fracción mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a multiplicar este 8 por el 5, este 6 por el 7. Si multiplicamos en aspa, vamos a tener que 5 por 8 es 40 y 6 por 7 es 42. Lo que me indica que 5 sextos es menor que 7 octavos. Interesante. Mira, acá también lo vamos a hacer. 7 décimos, 3 quintos. Multiplicamos en aspa. 7 por 5 es 35 y 10 por 3 es 30. Ahora vemos que 7 décimos es mayor que 3 quintos. Muy bien, ¿qué fácil es esto? Fracciones equivalentes. Existen dos formas de encontrar fracciones equivalentes. Por ampliación, si a los términos de una fracción los multiplicamos por un mismo número. Y por simplificación, si a los términos de una fracción los dividimos por el mismo número. Adición y sustracción de fracciones homogéneas. Para adicionar fracciones que tienen el mismo denominador, solamente vamos a adicionar los numeradores conservando el mismo denominador. Mira acá, tengo 4 novenos más 7 novenos más 2 novenos. ¿Qué me dice? Adiciona los numeradores conservando el mismo denominador. O sea, solamente voy a sumar los números que están arriba y voy a dejar el mismo 9 para todos aquí abajito. Entonces, este resultado de 4 más 7 más 2 me da 13. Para restar fracciones que tienen el mismo denominador, resta los numeradores conservando el mismo denominador. Lo mismo que hemos hecho arriba lo vamos a hacer acá, pero restan. 12 quinceavos menos 5 quinceavos, esto me da 12 menos 5 dividido entre 15. Y esto me da 7 quinceavos. Listo. Facilito cuando son fracciones homogéneas. Adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Para adicionar o restar fracciones heterogéneas, utiliza la regla de productos cruzados u homogeniza los denominadores de la fracción. ¿Qué vamos a hacer con productos cruzados? Vamos a multiplicar este 4 por este 2, este 5 por este 3 y a su vez vamos a multiplicar los denominadores. Multiplicamos 5 por 4 y después empezamos a multiplicar el 4 por 2 y el 5 por el 3. 4 por este 2, 5 por este 3. Sumamos, sumamos y esto me da ¿cuánto? 23 sobre 20. Ahora por homogenización de denominadores. A ver, mira aquí ve, 5 y 4, multiplico 5 por 4 y lo trabajo separado, ve, y 2 por 4. Ahora acá multiplico 5 por 4 y multiplico arriba 3 por 5. Igual me da ve, 8 sobre 20 y por acá me da 15 sobre 20. ¿Cuánto suman estos? 23 sobre 20. Ahora si restamos las siguientes fracciones, 3 quintos menos 1 tercio, también vamos a hacer lo mismo, ve, por productos cruzados. Vamos a multiplicar los denominadores y vamos a decir este 3 por este 3 y este 5 por este 1. Resolvemos esto, me da 9 menos 5 y esto queda 4 quinceavos. Ahora por homogenización también trabajamos ¿no? 3 por 5 que multiplica a 3 por 3. 3 por 5 que multiplica a 5 por 1. Como son fracciones ya homogéneas, solamente restamos este y me queda 4 quinceavos. Adición y sustracción de fracciones mixtas. Ah ya, profesor, cuando tengo enteros y tengo fracciones. Primer método. Adiciona o resta los enteros y las fracciones propias entre sí y expresa los resultados en una sola fracción. Ejemplo, adiciona las siguientes fracciones. 4 enteros, 2 tercios, 2 enteros, 2 quintos. Ah ya, me dice que adicione los enteros en un lado. O sea, voy a sacar este 4 y este 2 y los voy a sumar aparte. Y luego voy a sumar las fracciones propias entre sí, estas fraccioncitas de aquí. O sea, vamos a sumar aparte 2 tercios más 2 quintos. Podemos utilizar cualquier método estudiado en la parte anterior ¿no? Producto cruzado hemos utilizado aquí. Si te fijas, me he estado multiplicando 3 por 5. Ahora, este 2 que está arriba lo multiplico por este 5 que está abajo. Y este 2 que está arriba lo multiplico por este 3 que está por abajo. Si sumo esto, me queda... ¿Cuánto es esto? 10 más 6 sobre 5. ¿Esto me queda cuánto? Esto me queda 16 sobre 15. Profesor, ¿y qué está haciendo acá? ¿Por qué pone más 1 sobre 1 sobre 15? ¿Qué ha sucedido? Ah ya, mira, esto de aquí, este resultado que está como 16 sobre 15, yo lo estoy transformando a números enteros para poder obtener esto de aquí. Profesor, ¿y cómo hago? Es lo mismo que hicimos ahora, lo vamos a dividir 16 entre 15. ¿Y cuánto me queda esto? 1 sobre 1. Entonces, esto me queda un entero. Esto me queda un entero sobre 1 sobre 15. Ahí, como me están diciendo que los enteros debo sumarlo con los enteros, pues lo sumo. Y esto me queda 7 enteros, un quinceavo. Así de fácil es esto. Estamos utilizando los métodos anteriores estudiados. Así que téngalos en consideración. Segundo método. Convierte las fracciones mixtas en una fracción impropia y luego efectúa la operación correspondiente. Ejemplo, adiciona las siguientes fracciones. 3 enteros, un cuarto. 4 enteros, 3 quintos. Hay que transformar estas fracciones a fracciones impropias. ¿Cómo transformamos esta? 3 por 4 más 1. 3 por 4 es 12. Más 1, 13. Sobre 4. 4 por 5 es 20. Más 3, 23. Dividido entre 5. Y ahora utilizamos el método de los productos cruzados. Multiplicamos denominadores. 4 por 5. El 3 se lo multiplicamos por el 5. El 23 lo multiplicamos por el 4. Me queda 65 más 92 dividido entre 20. O sobre 20. Y esto me queda 157 veinteavos. Aplicamos la transformación a fracción mixta. Y obtenemos como resultado 7 enteros, 17, 20 avos. Esta transformación ya la saben hacer ustedes. Así que pónganla en práctica. Y eso sería toda la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta. No duden en hacérmela llegar al whatsapp. Que yo gustosamente les voy a ayudar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.